Puntos distintos, entonces vamos a hacer un resumen. Es muy resumen, así que les recomiendo que de todas formas cuando tengan tiempo puedan ver los videos, volver a verlos o verles la clase que faltaba que es de organización celular. Que no me preocupa tanto que estos primeros no los vean, tienen que verlos obviamente, pero no me preocupa tanto porque es algo que es un poco más conocido. Cuando ya entremos a otro tipo de unidad, donde es mucho más específico y complejo, ahí sí debemos poner más atención en el video. Pero ahora se entiende, además tuvimos esta descoordinación donde no hubo clase, porque se hizo esta semana de la facultad, así que no se preocupen. Total, el video va a estar disponible, los videos siguen disponibles ahí, para que los puedan revisar. Así que no se preocupen. Y vamos a ver este pequeño resumen. A medida que vamos a ir viendo algunos de los temas, voy a dejar tiempo para que hagan consultas. No vamos a ver todo, no es que repitamos todas las clases ahora, pero sí vamos a ir dando paso a consultas. Y al final, lo que nos quede tiempo, vamos a hacerlo para consultas de las revisiones bibliográficas, que yo creo que algunos van a tener dudas con eso. Entonces, no sé si alguien tiene algún otro comentario previo. Sí, profesora. Dígame, Gonzalo. Sí, es que, un detalle respecto a los seminarios, tiene que ver esto, que esta semana tuvimos tres compañeros que congelaron. Ya. Entonces, hay grupos que quedaron con integrantes menos, no estoy segura de qué creceron. Sí, eso lo podemos ver después, sin ningún problema. Lo podemos ver al final, eso lo podemos conversar con los grupos. Sí, no se preocupen. Profesor, yo tengo otra duda. Dígame, Santiago. Esos videos, ¿ustedes después, con el tiempo, los va a borrar o siempre van a estar en el campus? Es que después, cuando tengamos la prueba de la primera unidad, se abre la segunda unidad y, por ende, esa unidad se cierra. Pero, obviamente, van a estar abiertos hasta la prueba. Ah, ya. Muchas gracias. Sí. Mauricio me dice que tiene diagnóstico a las tres. No te preocupes si la clase queda grabada, Mauricio, así que no hay ningún problema. Y si tienes dudas por tu tema de seminario, lo puedes dejar con algún compañero para que ellos hagan las preguntas. Así que no te preocupes. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ir viendo, a ver. De una consulta. Sí, así que, Mauricio, no te preocupes. Cualquier cosa. Y, por último, también, si tienes alguna otra duda, lo podemos ver en la próxima clase sin problema. Ya. Voy a apagar mi cámara porque a algunos se les queda... Se les pone más lento el internet con las cámaras encendidas. Si alguien va teniendo dudas, a medida que vamos viendo, recuerden que es un resumen. Esto no reemplaza la clase, ya. Es un resumen que yo lo hice pensando en cuando tengan que estudiar, que se les facilite un poco más el estudio. Ya. Entonces, cualquier duda me pueden ir consultando. Entonces, los temas que vamos a ver ahora va a ser, obviamente, método científico, teoría celular, teoría del origen de la vida y organización celular. El primero que vamos a ver es el método científico, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, generalmente esto es lo que se conoce por método científico, que es un poco más breve de lo que yo les coloqué en la clase. Donde vamos a tener un proceso de observación de una problemática, un proceso de investigación, que nos va a permitir la formulación de una hipótesis. Después tenemos que comprobar esa hipótesis, para eso hacemos un experimento, luego esos experimentos tienen resultados, analizamos esos resultados para que sean válidamente de forma estadística, y llegamos a una conclusión. ¿Qué conclusión? Si es que nuestra hipótesis, que en el fondo es como una afirmación que hago yo a esa problemática que estoy teniendo, si es real o no. Pero esto, que se ve acá como método científico, es muy abreviado. Generalmente es mucho más complejo, incluso más complejo de lo que se ve acá en esta diapositiva, donde vamos a tener la observación de este fenómeno. Eso hace generar una pregunta de investigación. Vamos a tener que revisar en la literatura, que es algo similar a lo que ustedes están haciendo para su revisión bibliográfica. Vamos a generar una hipótesis con todos los antecedentes que yo recopilé sobre ese fenómeno que estoy observando. Hacemos un diseño experimental, ya no es como se ve acá, que simplemente hacemos experimentos. Sino que hay un proceso de diseño de estos experimentos, donde vemos qué experimentos son los que nos sirven realmente para dar respuesta a esta hipótesis. Entonces, no todos los experimentos nos van a servir. Recolectamos los datos, hacemos mediciones en campo, analizamos estos resultados que vamos a obtener, se genera un proceso de discusión, tanto de nuestros datos con la información que ya está en la bibliografía, y eso nos va a permitir generar una conclusión. Bueno, esa conclusión nos va a permitir, como ya les había comentado, dar respuesta a esta hipótesis, que en el fondo lo que busca es dar respuesta al fenómeno que se está observando. Entonces, siempre el método científico es mucho más complejo y por algo se hace en este orden, que es el mismo orden que teníamos antes. ¿Tiene lógica? Sí. Porque yo no puedo, por ejemplo, generar una hipótesis sin antes conocer todos los antecedentes relevantes de este fenómeno. O no puedo hacer una discusión sin antes conocer, por ejemplo, los resultados. Y tampoco, mucho menos, puedo llegar a una conclusión sin tener un experimento, por ejemplo, adecuado con un diseño experimental correcto. Entonces, por ejemplo, algo tan delicado como la revisión de la literatura puede hacer que genere una hipótesis errada y que me lleve a un diseño experimental errado. Otra cosa, por ejemplo, tener un diseño experimental incorrecto. Por ejemplo, ahora que se están evaluando las vacunas de COVID, el N, que es el número de población que yo voy a evaluar, no puede ser un número muy pequeño. Entonces, si mi diseño experimental contempla un N, por ejemplo, de 100, pero yo estoy haciendo el experimento, o esto va a llegar a una población de 17 millones, ese número N es incorrecto y va a hacer que mis resultados y mi conclusión sean inválidos. Entonces, todo, cada uno de estos elementos tiene que ser muy bien estudiado. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, es un poco distinto al que yo les coloqué en la clase. Y aquí vamos a ver un ejemplo asociado a COVID. Para que vean que también en todas las etapas para llegar a la vacuna o a las vacunas que tenemos el día de hoy, se hizo un proceso también siguiendo de forma muy rigurosa el método científico. Entonces, vamos a tener como ejemplo el primer paciente contagiado de COVID, recuerden que fue en China, aproximadamente el 17 de noviembre del 2019. Fue un varón de 55 años que vivía en Wuhan, que es la capital de Hubei. Ahí empezaron a registrar datos de cada vez un mayor aumento de casos con problemas respiratorios. Problemas respiratorios en general que eran bastante severos. Entonces, los médicos pensaron de qué podía ser el SARS-CoV, o sea, perdón, el... Claro, el SARS-CoV, que es bastante complejo, pero vieron que tenían algunas diferencias. Hasta que confirmaron en diciembre, final de diciembre, que habían ya 60 casos. Y lo que les llamó la atención también era lo rápido del contagio. Aumentaban los números muy, muy rápido. Entonces, acá es muy importante, una vez que detectaron que era un tipo de coronavirus, de las familias coronavidades, es importante conocer la fuente. O sea, de dónde se originó el brote. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a prevenir a futuros brotes de otras enfermedades. Ya vimos que apareció una variante, que es coronavirus, pero puede, como apareció esta, aparecer otras enfermedades zoonóticas también, que pueden ser incluso mucho más peligrosas. Entonces, la OMS comenta de que hay más de 500 especies animales que están susceptibles a actuar como un organismo intermediario, que es lo que sería una zoonosis, ¿sí? Donde una especie contagia con una enfermedad, que para ello es endémica, contagia y se la pasa a otra especie. Por ejemplo, la gripe porcina o la fiebre aviar. Entonces, en este caso, podría ser desde los gatos hasta los pangolines, incluyendo los murciélagos, que también son los que han sido estudiados. Vamos a tener también algo importante, que los casos asintomáticos son los mayores responsables de la rápida propagación, ¿sí? Al no tener síntomas, una persona puede estar contagiada y contaminar de forma muy exponencial a un gran número de personas. Entonces, vamos a tener que los síntomas son muy variables y pueden aparecer de entre 2 a 14 días después de la exposición al virus. Y los más comunes van a ser fiebre y tos, cansancio generalizado, pérdida del gusto y el olfato, que es algo que caracteriza en este caso este tipo de contagio, dificultad respiratoria, que es dentro de las características de este virus lo que más puede complicar a uno de los pacientes. Vamos a tener también dolor de garganta, mucosidad nasal, dolor de cabeza, dolor de pecho, conjuntivitis, náuseas, vómitos, diarrea, y también erupciones cutáneas. Y cada día se siguen encontrando nuevas sintomatologías asociadas al COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que es una enfermedad viral que se propaga rápidamente, la letalidad es baja, pero sí puede generar y dejar secuelas. Entonces, ¿qué es lo más importante en este caso de la observación o los antecedentes? Es que es un virus nuevo, pero es de la familia coronavirida. O sea, ya conocemos esa familia, no es una familia viral nueva, sino que es una familia de virus conocida. Y esta enfermedad, o es perdón, esta familia no solo genera enfermedades en animales, sino que vamos a ver que también genera enfermedades en humanos. Y en humanos tiende a causar infecciones respiratorias, como el MERS, desde una gripe simplemente, hasta el MERS y el SARS. Entonces, ahora va el problema o la pregunta. Ya está el virus instalado, no lo vamos a poder eliminar, por ejemplo, como el virus de la influenza, donde vamos a tener que vacunarnos todos los años, ya que son virus, y estos virus tienen una tasa de mutación muy alta. Entonces, una sola dosis de vacuna no nos va a servir. Entonces, la pregunta que nosotros nos podríamos formular sería, ¿podremos fabricar una vacuna eficiente? Ya, importante que sea eficiente para disminuir los casos mortales de la enfermedad. Ya, recuerden, no vamos a eliminar la enfermedad, pero lo que nos importa es que disminuyamos los casos mortales, ya que en este caso sería la gente que necesita respirador, respiración asistida. ¿Sí? Y eso va a generar también una inmunidad en la población. Entonces, tendríamos que recopilar la información y, como ya sabíamos, es un virus ARN, ¿ya? Recuerden que hay distintos tipos de virus, ADN, ARN, en este caso es un virus ARN, que esa información es importante, que se va a caracterizar en este caso, porque tiene un tamaño de unas 100 nanómetros, tiene proteínas, que son conocidas ya en la membrana externa, es una ARN de cadera sencilla, o sea, es monocatenario, tiene una sola hebra, y, por ende, necesita sí o sí replicarse en el citoplasma de las células de vertebrados. Entonces, ya tenemos toda esa información, sabemos que es un virus nuevo, coronavirus, ARN. Entonces, la pregunta es, ¿podemos fabricar una vacuna? ¿Cuál creen que sería ustedes la hipótesis que, con toda esta información que ya tenemos, podríamos plantear, o qué hipótesis podríamos plantear? Recuerden que la hipótesis tiene que dar respuesta a la pregunta, ¿sí? Respuesta a la pregunta. No sé si a alguien se le ocurre alguna, recuerden que no hay respuestas incorrectas. Pueden escribirlo si quieren. Entonces, ¿qué hipótesis creen ustedes que podría dar respuesta a esa pregunta? ¿Piénsenla? Tómense unos minutos para pensar. Con toda la información, por eso vean que es importante conocer bien los antecedentes, o observar la problemática, y recopilar la información. Porque con la información que nosotros vamos a tener aquí, con esa información yo puedo generar una hipótesis. y recopilar la información No necesito que sea una hipótesis muy elaborada. Sí, aquí vamos a ver después una posible hipótesis que les coloque yo. Puede ser hipótesis... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dígame. Sí, se puede elaborar la vacuna, ya conociendo, gracias a la observación de que era un virus conocido solo que mutó, y también conociendo que tiene un ARN y estructura celular, podríamos lograr crear la vacuna eficiente para la población. Ya, sí, súper bien, súper bien, porque con la información que dijo José, en el fondo conocemos el virus, ya no es el mismo virus, recuerden que es otro tipo de virus, pero conocemos a sus parientes, en el fondo, y con esa información podríamos crear vacunas. Recuerden que hay vacunas para estos otros virus, ¿sí? No son tan eficientes debido a la tasa de variabilidad, pero sí funcionan. Nico dice, ya, sí, que antes se debe conocer un poco el comportamiento del virus, ¿sí? Estudiar los síntomas y de la base que ya tenemos, que como es una familia del coronavirida, extraer similitudes y diferencias. Sí, también. Es súper importante en este caso, para poder entender el mecanismo de acción, conocer el virus, ¿sí? Nos estamos ayudando un poco, sí, al saber qué es de esta familia. Generalmente todos los virus que son ARN tienen una vía de activación y una vía de transcripción más o menos similar. Las proteínas con las que ingresan, por ejemplo, a la célula pueden cambiar, o el mecanismo, algunos entran por endocitosis, otros solamente introducen su material genético, ya, pero más o menos el mecanismo es similar, ¿sí? No sé si alguien más tiene otra idea de hipótesis. Entonces vamos a ver la que coloqué yo, si alguien tiene otra igual la puede colocar en el chat, ¿sí? Recuerden siempre que cuando escribimos las hipótesis son afirmaciones, ¿ya? Es una afirmación, entonces yo lo digo de forma afirmativa. Entonces yo le puse la generación de una vacuna inactivada, ¿ya? Que son más o menos similares a las que se utilizan con las otras patologías, estimulará la respuesta inmunológica, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que se creen anticuerpos para poder neutralizar y evitar estas consecuencias que trae el COVID. Entonces la generación de una vacuna, en este caso yo propuse, inactivada, estimula la respuesta inmunológica generando anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Esa es la hipótesis que yo generé. Ahora yo tengo que comprobar que esta hipótesis es correcta. Entonces, ¿cómo lo hago? Con la experimentación. Entonces, generalmente uno cuando hace experimentación con este tipo de fármacos, lo primero que hace siempre va a ser pruebas en cultivo celular. Antes de cualquier otra cosa pasar a pruebas en animales o humanos, siempre lo primero son en cultivo celulares. Entonces, la línea que busqué, que están utilizando para algunas vacunas, eran células renales de mono, ¿ya? Entonces toman una línea celular de células renales de mono, cultivan el virus, ¿ya? Hacen que ingrese, que infecte la célula y que se multiplique. Es cosechado el virus, y en este caso, como es un virus inactivo, una vacuna inactiva, lo que se hace es inactivarlo. Hay muchas formas de inactivar el virus, es matarlo en el fondo, y en este caso una de las más conocidas o más usadas es inactivarlo con calor. Ya hay también otros mecanismos químicos, pero la más fácil y la más común es inactivarlo con calor. Recuerden que el ARN, por ejemplo, es muy lábil, ya significa que se muere rápidamente a altas temperaturas, las proteínas son un poco más resistentes, pero el ARN principalmente es muy delicado, muy muy delicado, se desnaturaliza muy fácilmente, entonces aplicando calor el virus se inactiva. Y eso que es lo que va a hacer, que evite su replicación. Entonces, si yo coloco calor al virus, ya recuerden, multipliqué, cultivé el virus, hice que se multiplicara, después lo coseché el virus, estaba vivo todavía, bueno, vivo entre comillas, porque recuerden que no son seres vivos, y lo inactivo. El ARN, recuerden, en este caso se va a desnaturalizar, ya no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí para crear la vacuna? Si es que yo lo cultivo, lo replico, y después lo inactivo, ¿qué componente del virus es el que a mí me importa para generar una vacuna? En este caso, en este tipo de vacunas, hay otro tipo. Pero en este caso, ¿cuál creen ustedes que es el componente del virus que a mí me interesa? Porque estoy, en el fondo, eliminando el ARN, o desnaturalizándolo. ¿Cuál será el componente que yo necesito para que genere la inmunidad a nivel celular? Piensa en que el virus es la membrana. ¿Al componente del virus o al componente a nivel de organismo? Del virus. ¿El material genético? O no. Las que no entienden, es la pregunta. Ya, la pregunta es, yo tengo el virus, lo multiplico, y después lo inactivo. Entonces, el ARN o el ADN, dependiendo del virus, no sirve después. Entonces, el virus no puede ingresar a las células y replicarse. No puede contagiar a nadie porque está muerto, digámoslo entre comillas, porque no puede morir. Entonces, ¿qué componente es el que detecta el sistema inmunológico? ¿Ya? El sistema inmunológico para la secreción de anticuerpos. No sé si ahí se entendió la pregunta, Álvaro. Sí, muchas gracias. ¿Alguien le contestó por el chat? Sí, Nayaret. Nayaret dice que son las proteínas, ¿sí? En este caso, ¿las proteínas de dónde estarían ubicadas estas proteínas, Nayaret? A ver si te acuerdas. O no sé si alguien más quiere acotar también sobre eso. Sí, Bastián dice la membrana, Catalina dice receptores. No sé si será bueno, pero creo que los ribosomas tienen gran importancia ahí ya que sintetizan las proteínas. Ya, sí, los ribosomas son súper importantes porque sintetizan proteínas, pero recordemos que los virus, al igual que la, bueno, los virus en general no poseen ribosomas, ¿ya? Porque necesitan los ribosomas en el fondo de la célula que infectan, ¿ya? No sé si alguien más... ¿El tipo de transacción podría ser como se traduce del ARN? Ya, sí, pero recuerden, o sea, claro, el ARN en una vacuna viva, en una vacuna viva, recuerden, entre comillas, sería súper importante porque en las vacunas vivas o atenuadas el virus ingresa a la célula cuando se lo coloca, le coloca la vacuna a la persona o al animal ingresa a la célula y posee la capacidad de infectar. Entonces, en una vacuna viva lo que ustedes dicen estaría súper correcto porque el virus puede replicarse dentro de la célula del paciente. Pero acá estamos diciendo de que es una vacuna, en este caso, una vacuna inactiva. Entonces, como dicen sus compañeros acá, Nico dice las bases nitrogenadas, sí, también, pero sería importante en una vacuna, en este caso, una vacuna viva, ya, o atenuada. Pero como decían sus otros compañeros, son las proteínas de la membrana. En el fondo, en el caso de las vacunas que vamos a tener en este tipo de vacunas inactivadas, el ARN ya no nos interesa o el ADN no nos interesa, sino que lo que nos interesa es la cobertura, ya, la cobertura de este virus y las proteínas que expresa este virus, que tiene este virus. Ya, recuerden que el sistema inmunológico, neutrófilos, macrófagos, están rondando siempre en el torrente sanguíneo y a través de los tejidos también. Cuando detectan algún componente, lo detectan a través de las proteínas, siempre son las proteínas. Cuando veamos membranas lo vamos a ver un poquito más, porque las proteínas, por ejemplo, cuando hay una transfusión de órganos, o sea, perdón, cuando hay un trasplante de órganos o una transfusión de sangre, lo que es rechazado por el sistema inmunológico son las proteínas o hidratos de carbono, ya, o hidratos de carbono, que están en la membrana externa de los virus, bacterias o de los tejidos, ¿sí? Entonces, acá lo que me importa mantener en este grado de experimentación es que el virus se mantenga intacto y que las proteínas o hidratos de carbono que tengan su cápside se mantengan intactas, ¿ya? Porque es una vez que yo lo aplique al paciente, que es lo que va a ocurrir, su sistema inmunológico lo va a detectar y lo va a presentar recuerden la presentación de antígenos lo va a presentar por ejemplo los linfocitos de helper y lo va a presentar también a los linfocitos B que son los que van a secretar anticuerpos, ¿ya? Entonces en este caso llevo mi experimento los cosecho lo inactivo y una vez que tengo listo mi virus recuerden con sus proteínas e hidratos intactos en la membrana le coloco un agente adyuvante que lo que permite en el fondo es que facilite el ingreso y el reconocimiento de este virus ¿ya? estimula aún más la respuesta inmunológica después de que yo hago todas estas pruebas in vitro hago pruebas en animales generalmente el modelo que más es utilizado es ratón porque tiene un comportamiento bastante similar al del humano su sistema inmunológico y luego se pasan a las pruebas en humanos que como primera vez en la humanidad todos los que ya nos hemos vacunado estamos sirviendo en el fondo como muestra de ensayo de estos experimentos ¿sí? no sé si ahí quedó alguna duda hasta ahora no sé si ahora hay alguna duda entonces después que nosotros hacemos nuestras pruebas en general porque muchas veces se ha cuestionado estas vacunas por lo rápido que se obtuvieron es principalmente porque toma muchos años generalmente obtener un fármaco que llegue a uso o veterinario o en humanos toma por lo menos 10 años y en este caso en un año ya tenemos las vacunas ¿qué ayudó a tener la vacuna antes? uno que el virus es un virus de una familia ya conocida entonces ya hay vacunas para sus parientes en el fondo y eso facilita un poco su estudio y lo otro es como fue una pandemia también la cantidad de dinero que se puso para realizar estas investigaciones es muy importante entonces eso facilita obviamente la investigación después de que yo tengo mis resultados los evalúo recopilo toda la información en este caso tanto en células en ratones ratas primates no humanos que también en algunos estudios se utilizan y en humanos y que es la información que a mí me interesa es los anticuerpos neutralizan la vacuna sí o no esa información es la que a mí me importa en este caso vamos a suponer que los anticuerpos que los pacientes que yo les coloque la vacuna los anticuerpos que ellos generan neutralizan de forma efectiva la vacuna ¿sí? y eso me va a permitir llegar a una conclusión en este caso la pregunta de la conclusión sería con los resultados que estamos exponiendo acá ¿la vacuna permite la generación de anticuerpos? que era un poco lo que nos interesaba en la hipótesis ¿cierto? no sé con esos resultados que supuestamente se obtuvieron recuerden que esto es hipotético ¿la vacuna generará anticuerpos? ¿sí o no? con los resultados si Bastián dice que sí Martín también dice que sí Edgardo también sí sí en este caso cierto los resultados dicen de que tanto ratas ratones primates no humanos y humanos generan anticuerpos ¿cierto? sí Israel también dice que lo más probable es que sí entonces con los resultados que nosotros obtuvimos ¿ustedes qué creen? aceptamos nuestra hipótesis recuerden que la hipótesis era que la generación de una vacuna inactiva ¿sería verdadera? verdadera ¿cierto? hay varios están también Edgardo Caterin no me fijé quién fue ¿qué habló? ¿Álvaro fue? ¿no? no yo Nicolás Nico Nicolás sí entonces cierto sería verdadera pero vean todos los pasos que tuvimos que llevar a cabo para saber que era verdadera si nuestra hipótesis como en este caso nosotros decimos que es verdadera decimos que la hipótesis es cierta ¿ya? o sea que lo que yo propuse era verdad y eso me permite siempre ponen en el método científico que al final se puede llegar a una ley ¿sí? pero para eso generalmente el camino es mucho más largo para esto lo que nos importa es que se genere una publicación científica donde los pares van a validar nuestra información y vamos a llegar a un producto ¿sí? que en este caso sería una vacuna o sea lo que vimos ahora recién es el método científico que se tuvo que utilizar para hacer la vacuna de Coronavac o la de Sinovac ¿sí? que es una vacuna de virus atenuado si en los resultados hubiera sido que la vacuna no generó anticuerpos aquí ¿qué es lo que hubiera tenido que hacer yo? mi hipótesis no es correcta o no o es parcialmente correcta y digo que mi hipótesis es falsa entonces tengo que volver atrás a la hipótesis ¿sí? volver a la hipótesis y reformularla a lo mejor una vacuna inactiva no sería suficiente y necesitaría una vacuna atenuada por ejemplo que genera mayor inmunidad o como la de Pfizer una vacuna de ARN ¿sí? entonces este punto no lo anterior no la recopilación y la observación y el problema eso se mantiene sino que es la hipótesis la que se modifica no sé si a alguien le quedó alguna duda ¿ya? pero este proceso es el que quiero que entiendan que es un proceso complejo no siempre las hipótesis se dan respuesta la primera vez muchas veces y la mayoría de las veces los investigadores tienen que volver a formularse las hipótesis porque también puede haber un sesgo donde yo quiero que mi hipótesis sea real y se pueden llegar a manipular datos entonces se tiene que ser muy riguroso no sé si a alguien le quedó alguna duda con esto entonces si en la prueba yo les pongo una problemática este razonamiento no con tantos datos obviamente sino que con conocimiento previo que ustedes tengan es el que yo quiero que realicen ¿sí? ¿hay dudas sobre el método científico? ¿o sobre lo que acabamos de ver? parece que no no hay dudas yo al menos no aprobé ya super entonces eso es para que vean más o menos dígame Caterina dime aparte de la hipótesis ¿hay algo que también se pueda reemplazar? sí en el caso después de la hipótesis así como la sí o sea generalmente lo que nunca va a cambiar es la observación porque la problemática siempre va a ser la misma y la pregunta tampoco generalmente va a cambiar la recopilación de información uno siempre tiene que ir actualizándola ¿ya? generalmente se usa en los últimos 10 años pero en información que está en actual en los últimos meses incluso cada mes sale una información nueva pero claro si yo cambio mi hipótesis lo más probable que voy a tener que cambiar mi metodología de experimentación entonces ahí tendríamos un punto que habría que cambiar la experimentación porque por ejemplo no es lo mismo trabajar con una vacuna inactivada que con una vacuna atenuada o con una vacuna ARN entonces si yo cambio en este caso mi punto o lo que yo busco en la hipótesis claramente la experimentación va a cambiar y por ende los resultados que yo voy a esperar también van a cambiar entonces si vamos a tener elementos que pueden ir variando en especial la experimentación incluso puede ser que la hipótesis yo no la logre corroborar porque mi experimentación está incorrecta entonces ahí en ese caso siempre va puede haber problemas en ese punto no sé si ahí se aclaró la duda Edgardo pregunta ¿qué hubiera sucedido si solo algunos hubieran generado anticuerpos? en este caso la hipótesis es verdadera ¿ya? hubiera sido verdadera porque dice si la vacuna permite la generación de anticuerpos sí o no si permiten algunos habría que ver por qué solo algunos individuos generan anticuerpos pero en este caso la hipótesis sí sería real sería verdadera cierta porque sí estaría aunque sea un grupo sí se estaría generando la síntesis de anticuerpos ¿ya? ahí habría que generar una nueva hipótesis para una nueva investigación que sería en este caso que a lo mejor factores genéticos por ejemplo o factores etarios pueden estar influyendo en la síntesis de anticuerpos ¿sí? entonces sería verdadera pero habría que generar otra hipótesis paralela para ver por qué esas personas no generaron anticuerpos ¿sí? no sé ahí si Edgardo responde a tu pregunta super no sé si hay alguna otra duda ¿no? ya pasemos entonces eso fue método científico es bastante información lo sé pero es un ejemplo que grafica bastante bien cómo se puede hacer y cómo se realiza ya creo que en el colegio un poco uno tiende a ver el método científico como algo del 1800 que utilizaban los investigadores de esa época pero no el método científico se sigue ocupando y cada investigador que hace ciencia lo utiliza de forma rigurosa porque eso le da veracidad a nuestros resultados en el fondo ¿sí? otro punto importante que vamos a ver va a ser la teoría celular ¿ya? que era otra clase que también les dejé disponible la teoría celular es bastante distinto a lo que estábamos viendo del método científico pero es algo que es bastante conocido todos yo creo que todos aquí por lo menos alguna vez estudiaron la teoría celular ¿sí? que en el fondo es lo que sienta las bases para el estudio de las células ¿sí? la teoría celular nos permite clasificar y determinar quiénes son células y quiénes no son células y por ende quiénes están vivos y quiénes no están vivos y aquí vamos a ver que son algunos puntos donde por ejemplo los virus no clasifican porque no entran en esta categoría de la teoría celular ¿ya? y los cuatro bueno antes se conocían tres postulados después se modificaron a cuatro que son los de la teoría celular clásica que son los que tenemos acá arriba donde vamos a tener que la célula por eso que es tan importante el estudio de la biología de la biología celular porque la célula es la unidad básica de todo todos los problemas patológicos y fisiológicos ocurren en una célula ¿ya? entonces por eso que es tan importante por ejemplo ustedes cuando tengan un paciente con una carie el tejido que se ve afectado son células ¿ya? a pesar de ser un tejido mucho más complejo en el fondo la unidad básica que está siendo afectada por este ataque bacteriano por ejemplo van a ser células ¿ya? entonces la célula va a ser la unidad anatómica que significa que todos los seres vivos ya eso es importante los seres vivos van a estar formados por células puede ser una célula o billones de células va a ser la unidad fisiológica donde la célula es la unidad básica que realiza todas las funciones del ser vivo todas entonces por ejemplo para que haya una contracción muscular los que generan ese proceso de contracción muscular van a ser células lo mismo por ejemplo con la respuesta del sistema inmunológico son células las que están generando en este caso esa respuesta lo mismo pasa con el metabolismo por ejemplo la transformación del alimento en azúcar van a ser células las que van a estar haciendo ese proceso bioquímico la célula también es la unidad de origen que significa que toda célula viene de otra célula aquí borramos la generación espontánea que se mencionaba en el caso del método científico ya el ejemplo de la generación espontánea acá lo eliminamos tiene que haber una célula para que se genere otra y por último es la unidad genética en este caso todas las células tienen la información genética necesaria para controlar todos sus sistemas fisiológicos y para pasarlo a la siguiente generación de células esa es la teoría celular clásica pero hace algunos años se tomó esta teoría y se ha ido modificando hasta tener la teoría celular moderna no es una teoría distinta sino que desglosa un poco la teoría celular clásica entonces vamos a tener otros puntos que ya están un poco más separados pero siempre teniendo la base de la teoría celular clásica entonces vamos a tener que la teoría de la célula es celular moderna perdón la célula como ya lo comentamos es la unidad elemental de construcción y función de todos los organismos vivos en este caso los virus tendrían una estructura anatómica todas las células provienen de la división de células preexistentes y aquí es donde los virus no clasifican ¿por qué? porque un virus no se divide por sí solo necesita de otra célula distinta a él para poder generar más virus entonces este punto que es el mismo de origen en este caso el virus no lo cumpliría y las otras células sí también el flujo de la energía que sería todo el metabolismo y la bioquímica de cada una de las células ocurre dentro de las células todos los procesos metabólicos van a terminar ocurriendo en el interior de una célula sea unicelular o pluricelular y ese proceso también en los virus no ocurre no tienen material ni elementos que le permitan hacer en este caso este tipo de acciones las células contienen la información genética de forma de ADN sí ADN sea bacteria o virus siempre siempre la información genética o sea perdón bacteria o célula eucarionte siempre la información genética va a ser traspasada en formato de ADN los organismos de una especie similar perdón los organismos de una especie similar las células van a ser iguales bueno no son idénticas pero son similares todos los organismos vivos consisten en una célula por ejemplo una bacteria o más de una célula que sería ya un organismo pluricelular algunas células en este caso los organismos unicelulares van a tener o van a ser organismos de una sola célula también vamos a tener este tipo de organismos y aquí nuevamente los virus no vuelven a ingresar vamos a tener también que otras entidades vivientes pueden ser pluricelulares o contienen muchas células vamos a ver en la parte de organización celular si es que alcanzamos que no todas las células en este caso van a ser pluricelulares o formar tejidos por ejemplo y las actividades del organismo vivo dependen de las acciones combinadas de las células o individuales e independientes entonces todos los organismos en este caso van a depender de la acción de cada una de las células si una falla puede llegar incluso a ser una falla sistémica entonces esa es la teoría celular recuerden la teoría clásica y la teoría celular moderna que se basa en este caso en la teoría celular clásica lo único que hace es que desglosa un poco esta teoría y la pone de forma un poco más específica ¿sí? no sé si alguien tiene alguna duda sobre la teoría celular ¿no? al menos no ¿no? sí esto es como ya un poco más conocido ¿sí? por todos entonces recuerden que está la teoría clásica y que de la teoría clásica se desprende la teoría celular actual que de hecho todavía sigue modificándose ¿sí? todos los años salen o cada cierto tiempo se juntan las comunidades científicas a discutir esto ¿sí? eso sería sobre teoría celular ahora vamos a mencionar un breve resumen sobre en este caso origen de la vida ¿sí? vamos a hablarlo obviamente desde el punto de vista científico ¿ya? ese es el resumen que yo elegí acá acá les hice un breve resumen que sería una mezcla en el fondo de la teoría de Oparini ¿sí? Oparini y la teoría en este caso de Manguli no sé si recuerdan ¿qué fue lo que dijo Oparini? no sé si alguien se acordará ¿qué fue lo que dijo o qué fue lo que postuló Oparini en el fondo que él es el creador de esta teoría? si es que alguien se acuerda es que dijo que la atmósfera primitiva no era como la actual sí súper bien Sofía claro no dijo que era como la actual no sé si alguien más sí que las condiciones de temperatura afectaron el mar y eso se convirtió en seres vivos o algo así ¿ya? sí la temperatura era muy distinta obviamente de los mares a la que tenemos ahora sí súper bien Rocío no sé si alguien más había que la vida se originó de la evolución química gradual sí súper bien o sea la teoría en el fondo de Oparini mezcla todo lo que ustedes acaban de decir de forma muy correcta en el fondo lo que él postula es una teoría dentro de muchas teorías hay muchas teorías muchas si acá vemos solamente una que es la más verosímil hasta el momento ¿sí? él postula de que en la atmósfera y en el en los mares que habían hace 3.800 millones de años atrás se dieron ciertas características que permitieron que se formaran ciertas estructuras complejas o las primeras membranas plasmáticas en el fondo ¿sí? entonces está súper correcto lo que ustedes acaban de decir en este caso él lo que postula es el caldo primordial ¿sí? se mezclaron una gran cantidad de factores por ejemplo como decía una de sus compañeras la atmósfera reductora presencia de gran cantidad de hidrógeno amonio metano vapor de agua gases recuerden que había como era reductora no había oxígeno o casi no había oxígeno CO2 y nitrógeno y todas estas más tormentas eléctricas hicieron que se formaran de forma entre comillas un poco espontánea pero por todas estas mezclas bioquímicas se formaran en este caso estas primeras estructuras que fueron los protobiontes que Oparini llama coacervados ya Oparini son exactamente lo mismo los protobiontes y Oparini les dijo que eran coacervados que es lo que van a ser estos coacervados van a ser estructuras con unas membranas plasmáticas un poco rudimentarias que van a contener algunas moléculas biológicas como por ejemplo ADN o ARN que sería la evolución química que también mencionó una de sus compañeras esa célula se fue complejizando y fue adquiriendo ciertas características de las células un poco conocidas en la actualidad como por ejemplo la capacidad de hacer reacciones bioquímicas o de intercambiar elementos con con su matriz externa en el fondo y esa evolución química porque son reacciones químicas las que ocurrieron va a terminar dando origen a estos elementos que son los eubiontes y los eubiontes ya van a ser las primeras células que son un poco que serían los antecesores de las procariontes que van a tener ya otras capacidades por ejemplo se autoconservan se autorregulan y se reproducen pero tienen una característica que son heterotrofas y son anerovias o sea no necesitan oxígeno y necesitan alimentarse desde materiales externos no pueden hacer su propio alimento ¿ya? Sofía tiene una duda ¿los provientes o coacervados se podría decir que es como una precélula? sí o una parte hay una precélula sí correcto Sofía no es una no es una célula como tal porque no tiene estas características de una membrana como la conocemos en la actualidad y no tiene esas capacidades que tienen los eubiontes entonces como una membrana media rudimentaria que tiene cosas en su interior ¿ya? entonces claro se puede considerar una precélula pero no llega a ser una célula como tal sí correcto gracias entonces vamos a tener que este ubiote sigue sufriendo procesos de modificación hasta llegar a convertirse en aquí en una célula prokaryota ancestral ¿qué características va a tener esta célula prokaryota ancestral? que sigue siendo anaerobia sigue siendo anaerobia y sigue siendo heterotrofa entonces vamos a tener que esta célula prokaryota va a tomar varios caminos distintos vamos a ver acá esta primera célula rosada que está acá que va a ser una célula ya eukaryota porque de forma paralela se fue formando su núcleo ¿sí? entonces una célula eukaryota pero con la formación recién inicial de su núcleo ¿sí? todavía está en discusión si fue una invaginación de su membrana plasmática que envolvió al ADN o el ARN desnudo que estaba en su interior o fue también la fagocitosis de otra bacteria todavía no se sabe pero se cree que es la primera que sería la invaginación de su membrana plasmática la que formó tanto el núcleo como el retículo endoplasmico rugoso y liso entonces esta bacteria procarionta va a envolver su material genético en un núcleo para protegerlo ¿sí? y va a avanzar y ¿qué es lo que va a hacer? se va a encontrar con esta otra célula que también era una célula procarionte pero que adquirió una capacidad que esta que tenemos acá anaerobia no tenía ¿qué capacidad adquirió esta? de ser célula aeróbica ¿sí? o sea puede en este caso ser el proceso de respiración celular esta célula procarionte anaerobia se da cuenta de esto y ¿qué es lo que hace? la fagocita significa que incorpora esta célula aeróbica a su citoplasma ¿y qué es lo que hace? en esta incorporación hace que esta célula aeróbica pierda la capacidad de vivir sola ¿ya? no va a poder vivir sola esta célula va a tener que depender de esta célula eucarionta más grande entonces se va a terminar convirtiendo en la mitocondria algunas de estas otras células aeróbicas perdón lograron escapar de ser fagocitadas y van a ser en este caso las células o las bacterias aeróbicas que se encuentran en la actualidad después esta otra célula eucariota ya va a tener mitocondrias en su interior y un grupo de estas bacterias o sea de estas células perdón se desvía y además de mitocondrias quiere sintetizar y hacer fotosíntesis entonces ¿qué es lo que va a hacer? se va a encontrar con este otro procarionte que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis también lo va a fagocitar y de esta forma va a hacer lo mismo que hizo con la mitocondria y va a formar los cloroplastos entonces vamos a tener las bacterias aeróbicas las bacterias o sea las células vegetales y van a ver algunas de estas que solamente se quedaron con las mitocondrias y van a ser las células animales ambas con núcleo en este caso tanto animal como vegetal y las bacterias aeróbicas en este caso que se quedaron con su característica de bacteria aeróbica entonces aquí en este esquema vamos a tener representadas las dos teorías tanto la del caldo primordial como la teoría de Mangulis en este caso de Lin-Man-Willis que sería el origen de las células las eucariontes tanto con la formación de su núcleo como la formación de mitocondrias y cloroplastos entonces aquí estarían ambas teorías en un solo esquema que sería el esquema en el tiempo en el fondo de qué fue lo que hubiera ocurrido no sé si a alguien le queda alguna duda con esto es un resumen es bastante resumido pero yo creo que les va a facilitar un poco la comprensión de cómo tiene que haber ocurrido el proceso no sé si alguien tiene alguna duda no profe no no sé si esto les ayudó a que quedara un poco más claro creo que la Sofi tiene la mano levantada sí no sé si se le habrá quedado levantada no me quedó así no sé si te puedes ir al mismo lugar donde se levanta para bajarlo pero no te preocupes ahora sí ahí está sí no te preocupes sí ya sí veo parece que este resumen les ayudó recuerden que aquí habrían tres teorías tres teorías perdón en una ya tres teorías en una que sería la teoría del caldo primordial la teoría de la formación en este caso de la evolución de células eucarientes y procarientes y también la teoría autógena en el fondo que es la formación del núcleo ya entonces tendríamos todas estas teorías en un solo resumen ya super bien parece que les quedó bastante claro sí super y por último que ya estamos más o menos en el tiempo estamos justo en el tiempo nos vamos a pasar unos minutitos en especial para sus compañeros que no alcanzaron a verlo esto les va a ayudar un poco y yo creo que este resumen también les va a ayudar un poco a entender los niveles de clasificación vamos a tener que las células y los organismos más complejos estamos hablando ojo de complejidad en cuanto a complejidad de tejidos ya ese tipo de complejidad entonces vamos a ver que los niveles de clasificación los vamos a dividir en tres grupos importantes todos son los mismos organismos solamente que los vamos a clasificar dependiendo de por ejemplo su número de células o a qué reino o super reino pertenece ya entonces en el caso de los niveles de organización vamos a tener las clasificaciones nos permiten por ejemplo en el caso de la zoología a entender mejor y clasificarlos para poder colocarlos en un grupo y poder entender cómo se comportan estos organismos ya por eso que son importantes las clasificaciones entonces vamos a tener en el caso de los niveles de organización dos subgrupos los niveles abióticos y los niveles celulares los niveles abióticos van a ser los niveles sin vida por eso que son abióticos y vamos a tener los niveles subatómicos que serían electrón neutrón protón nivel atómico donde tendríamos ya los átomos por ejemplo átomo de hidrógeno de oxígeno y las moléculas por ejemplo donde tendríamos la molécula de agua ya nivel abiótico todavía no hay vida acá y luego tendríamos nivel biótico partiendo por el nivel celular donde vamos a tener las células tejido que sería un conjunto de células órganos sistemas individuos ya esto es a nivel biológico recuerden que después hay ecosistemas y otros tipos más pero eso ya es para ecología lo que a nosotros nos importa es hasta el nivel de los individuos entonces tendríamos desde la célula hasta un individuo que aquí puse un perrito después tendríamos otra clasificación ya otra clasificación distinta a la que vimos que serían los niveles de organización por número de células entonces aquí ya no contamos el nivel abiótico sino que partimos ya directamente de las células y vamos a tener en las unicelulares que sería una célula unicelular una célula donde tenemos por ejemplo los protozoarios como los paramecios las bacterias por ejemplo algunos tipos de hongos cándida por ejemplo que son unicelulares y después ya tendríamos los pluricelulares que es más de una célula que tendríamos distintos tipos de organización donde tendríamos sin tejido que es una agrupación de células como en el caso por ejemplo de las esponjas con tejidos con órganos con aparatos y sistemas ya cada vez el número de células en cada uno de estos organismos va aumentando hasta terminar por ejemplo en este caso con un ratón y el otro nivel de clasificación que vamos a encontrar son las categorías taxonómicas taxonómicas en estos que tenemos acá y vamos de lo más pequeño a lo más grande ya en estos dos niveles que sería el nivel de organización y el nivel de organización por número de células en cambio la categoría taxonómica es al revés vamos de lo más grande a lo más singular y ahí era el ejemplo que les puse en la clase el ejemplo de un gato entonces vamos a tener a los superreinos superreinos que serían lo más grande ya ya no son solamente los reinos lo más importante sino que están los superreinos donde vamos a tener dos superreinos que serían los procariotas y los eucariotas y en el caso de los superreinos procariotas vamos a tener dos subreinos que serían los arquea y los bacteria y en el caso de los eucariotas vamos a tener el reino protista cromista fungi plantae y animales ya y de ahí vamos a tener otra subdivisión por ejemplo llegar a los filos a los géneros a la familia o sea perdón familia género hasta la especie ¿sí? entonces por ejemplo en el caso de un ratón que sería mus musculus ya o en el caso de un gato que sería del género félix por ejemplo en el caso de un león que sería del género pantera ¿ya? y esa clasificación que vamos a ir teniendo en cada una de las categorías taxonómicas va a ser dependiendo de una característica cada vez más específica entonces vamos a ir al revés de los otros dos niveles de organización ¿sí? pero cada uno de ellos sirve y cumple funciones distintas ya por ejemplo la taxonómica nos va a ayudar a clasificar una especie dentro de todo este árbol por ejemplo de especies y en el caso por ejemplo de la organización por número de células nos va a indicar el grado de complejidad en este caso dependiendo de su nivel de organización ¿sí? no sé si alguien tiene alguna duda con los niveles de clasificación en la clase obviamente que está en campus está mucho más complejo recuerden que esto es un resumen ¿sí? un resumen y ahí está especificado cada uno de los elementos no sé si a alguien le quedó alguna duda con esto a mí por lo menos no y no sé si este también este panel les ayudó un poco más a entender así es todo claro profesor ¿sí? súper de todas formas cualquier duda si es que alguien por ejemplo que no vio la clase niveles de clasificación me puede hacer consulta la próxima semana ¿sí? sin ningún problema ya entonces parece que no hay ninguna duda sobre esto entonces sí voy a subir la clase de resumen a campus no sé a Gabriela sí sí voy a voy a subir la la clase a ver sí sé que fue un poco densa la clase hoy día porque eran muchos tópicos para ver en muy poco tiempo pero va a estar subida tanto la clase la sincrónica de ahora como el PPT ¿sí? así que ambas cosas van a estar van a estar en campus virtual para que lo puedan revisar para estudiar ¿sí? pero yo creo que verlos de esa forma a lo mejor algunas cosas algunos elementos les va a ser más fácil la comprensión para que puedan estudiar ¿sí? no sé si alguien tiene alguna duda sobre las clases parece que no para dejar unos minutitos porque ya nos pasamos de la hora para dejar unos minutos por si tienen dudas con los seminarios entonces no sé si alguien tiene dudas con la clase todavía si no para pasar a los seminarios los que si alguien tiene que retirarse lo puede hacer sin ningún problema de otra forma esto va a estar subido después a campus es que ahora tenemos dos minutos salud pública y prevención ya si quieren podemos dejar la próxima semana debería ser más corta la clase así que ahí podemos dejar temas para seminario y si algún grupo tiene dudas muy específicas me puede pedir una hora para que nos juntemos durante la semana ¿sí? fuera del horario de clases obviamente ¿sí? así que si algún grupo tiene dudas podemos coordinar una reunión para que vayan a su clase y no nosotras he entendido muchas gracias profesora ya profe ya pues chicos muchas gracias que estén muy bien profe muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao